Hola gente, aquí estamos con un nuevo video para el canal, yo soy Preper y bueno gente, empezamos con el video Continuamos con la parte del video anterior y después tenemos un muy rico video Así que bueno gente, si te gusta, dale un hermoso like y no olvides suscribirte si eres nuevo Así que bueno gente, empecemos con el video Pero yo soy mejor ¿En serio vas a quitear? ¿En serio vas a quitear, bro? ¿Y estos pibes? No, ¿dónde van? ¿Dónde van? No, 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 quietito, ahí mi víctima, bro, quietito ¡Puta mierda! Me llevé a mi víctima, no la concha de tu hermana, mi víctima Es que lo maté muy bien, no me jodas, yo voy a seguirlo, lo voy a matar ¿Voy a morir? Aunque tenga cargo, bro, ¿eh? ¿Yo de acá? No, este chabón no va a recuperar su desert de mierda Vení a la ambulancia, ¿ves? Tenía que haber esperado un minuto No, no, te voy a matar, seguramente Pero qué triste huevón ¿Dónde está? ¿Dónde coño está? Acá está, perfecto Perfecto Capas que con suerte no se da cuenta, ¿eh? A ver ¡Ay, la concha de tu hermana en tanga! ¡Dale, morite, bro, morite! ¡Morite! Mirá como quitea, bro Amigo, dice el otro Yo no soy tu amigo, bro Yo no soy tu amigo, ¿me empujas? ¿Dónde? ¿Dónde? Yo no soy tu amigo Bueno, vamos a dejárselos Voy a entrar, lógicamente, porque no mames Uy, vino este chabón Ahora acá, ¿en serio? Creo que me van a ayudar, ¡vamos! Te cabió, papu, te cabió De una, de una De una, pa Esquitero, esquitero Clave, boludo, clave, amiga Clave, amiga Lian, clave, perfecto Menos 800 de nuevo, papu Ahora sí que yo me voy a curar al hospital Clave, ¿viste lo que es la vida, boludo? Si voy a ayudar, te ayudan Ya, mirá, está acá el chabón ¿No te cansás de morir, amigo? Mirá, le voy a cagar a la piña, obviamente, ¿no? Sos boía Oh, me mató, jajaja Por fin Por fin Y desarmado me matás Mirá cómo dispara otro, boludo Qué acerre de mierda, boludo Qué acerre de mierda que es este chabón, eh Están disparando Uy, a mí también me están disparando Ayer en verde Disparando Voy a ir de una, eh ¿Qué mierda? Era ese verde, creo, eh Sí, sí, era ese verde Vamos a irlo Decime que no me averió Vamos a ver, vamos a ver Ahí está Es que anda, bro Un saludo No Puta mierda Puta mierda Se me va a escapar Y siempre tengo el auto A la verga, eh Haciendo CR con el taxi ¡No! Efe, bro Voy a, voy a rápidamente A por si el chabón Pensa que estoy averiado Voy a venir por acá O sea, estoy averiado Pero voy a ver si curosear O a ver si me dispara o algo Voy a venir por acá ¿Y estos dos qué? ¿Por qué es mí? No sé qué dicen acá Uy, me están disparando En serio, bro Qué carajo, bro Justo me vine a disparar ¿El otro no me dispara? Ok, el otro está sacando arma ¡Perfecto! Saco una copeta de combate No me puedo agarrar el auto Perfecto Bueno, me voy a la verga Perfecto Efe, bro Vine por el camino equivocado Encima tengo el auto averiado, bro Efe Grabo, dice el pilotudo O sea, me empieza a hacer ACR Y piensa que lo voy a chatear Por una copeta WTF O sea, encima me da con 9 milímetros O sea, estoy Un poco en la B Porque encima tengo el auto acá Tengo estos pilotudos acá Creo que no me van a seguir Porque simplemente vieron Vieron un dulce Y ya está Vieron un dulce nomás Bueno, mi misión aquí Es salir con el auto A mil DDL Ya Misión fallida ¿Qué mierda es eso? Hi, mi friend Bien prepper Del futuro, evidentemente Donde te voy a resumir Cuatro minutos Que Me... Está medio mesh Básicamente acá estoy comentando De que me parece una locura La prenda Y alta prenda tenía el chabón Básicamente Y bueno, todo esto la verdad Que me quedé medio WTF Porque como que lo matan a uno Y no tiene cargo Entonces yo Había otro que se hacía Como pasar por policía Entonces estábamos viendo A ver si era policía de civil o no Y al final me puso a cagar Uno a tiros Para ver si era policía O para ver Que había pasado con los cargos Y pasó esto Vamos a matar a este gato A ver si me da cuatro cargos ¿No? A ver, a ver, a ver, a ver No me está dando cuatro cargos Tiene teléfono A ver, a ver, a ver, a ver Me va a dejar liado Pero bueno, no pasa nada ¿Dónde está? Ahí está, ahí está, ahí está Mirálo, mirálo, mirálo Está llamando a alguien No, vino la policía De verdad, bro No No, bro La puta madre Qué chincha su madre, bro A ver, a ver, a ver No me violí, ¿eh? Ah, ya me violís Bueno, me voy a ir a mi auto Bro, no me ves Hola Se la encaje igual ¿Podría entrar con cargos A este lugar? Es una muy buena pregunta Eh, perfecto, perfecto, perfecto Bien, puedo entrar con cargos Hermoso Ahora lo bueno es que no vas a ver A qué nivel voy a ir Eso es lo bueno Pulsamos H ¿Eh? Y, sí, 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 sí Nivel 2 Ok, está, nos reímos Un saludo ¿Dónde está mi auto? Acá está mi auto Ah, ¿cuál es, boludo? Acá está Perfecto No saben a qué nivel fui Ok, vamos a esperar un poco acá Pará Vamos a ser inteligentes No, sí Vamos con nitrógeno de 1 Porque estamos a nivel 2 Perfecto, perfecto, perfecto No me están esperando acá ¿En serio? Son boludos Son boludos ¡Boludos! Nos reímos, pa' Un saludo Nos reímos, pa' Nos reímos, pa' Un saludo Nos reímos, pa' Un saludo Pará que quiero que me lo vean Uy Nos reímos, pa' Un saludo Nos reímos, pa' Un saludo, bro Nos reímos, pa' Un saludo, pa' Ay, Dios mío Qué hermoso No sé si era policía Yo creo que No tengo grado Ahora después lo voy a mirar en el foro Y ahora mismo te voy a aparecer Si es policía o no Yo en este momento no lo sé Ustedes sí Porque claramente voy a hacer una búsqueda en el foro A ver si la persona tiene rango como policía Y vamos a ver Bueno, ahora tenemos cuatro cargos de gratis Pero estuvo muy interesante, bro Muy interesante Cargos Hermosos cargos ganados Vale la pena Ahora lo que voy a hacer es reparar mi unidad Mi unidad delictiva, claramente Si es que estas personas amablemente me dejan Espero que sí Me voy a meter En este momento me voy a meter Lamentablemente Uy Vete Sorry, sorry, bro Me gusta la policía En este momento Ahí viene el puto este ¿Qué te dije, bro? Alto Tú, tú vieja Tú vieja, alto Tú vieja, alto Papá Nos revimos, pa Un saludo Nos río, pa Al nitrógeno Nos revimos, pa Un saludo Nos revimos, pa Un saludo, te dije Perfecto Nos revimos, pa Un saludito, pa Saludito Oh, ey Casi me choco ahí gravemente Vamos a irnos bien a la verga, bro A la verga Prepar Resumiendo Obviamente me escapé de este policía Y procedí ahí a las aventuras Para ver si podía Mi intención era pasar por alguno de estos lugares Como casa de robo, etc Que normalmente tienen armas Y todo este tema Para que, bueno, le ponga a cargo Si, bueno, sería una persecución Resalciante Pero el chabón no vino Me crucé con estos dos chaboncitos Que parece que eran un pan de Dios O sea, no me dispararon Nada por el estilo A ese chabón que tenía nada de vida Tenía una gana de dispararle Pero no me hizo nada Así que, no Y, pues, bueno Simplemente seguimos con el video Bueno, llegamos al cierro Vamos a repararnos Igual no sé para que me repara Porque policía no me habrá dos balas Perfecto Cuidado con el Con el sultán que creo que está Sí, está mirado, pobrecito Vamos a Bueno, le voy a ayudar Pero se ayudó solo Arrancando el vehículo Vamos a preguntarle A ver si Vamos a ver Grita Alguien vende chale Chalequito Chalequito Vamos a decir ¿Por qué? Porque pindo Permiso Obvio, pa, que te doy permiso Alguien vende chalequito Vale, pa, vendeme chalequito ¿Alguien vende chalequito? Vale, pa, vendeme chalequito Sultán, está como que va y viene ¿Me va a vender chaleco o no me va a vender chaleco? Sultán ¿Me va a vender chaleco? Como no me va a vender No, no me va a vender chaleco Concha de tu hermano sultán Me baiteó de una manera Porque parecía que paraba Y después se arrepentía Porque me iba a chocar Y después venía No sé qué hizo, sinceramente He sido baiteado Mirá, mirá, mirá Y acá están siguiendo Alguien, boludo Pará, pará, pará Acá hay un policía siguiendo a alguien Vamos a ayudarlo Vamos a decirle Subí, gato Subí, gato Vamos a decirle Perfecto A ver, a ver, a ver, a ver Acá está el policía ¿Dónde se fue? Ahí está, ahí está Mirá, 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 mirá ¿Qué van a andar, Armando? ¿Qué van a andar, Armando? ¿Qué van a andar, Armando? Vamos a decirle Subí, gato Subí, gato Subí, gato Subí, gato Uy, lo pisé, bro Lo pisé, bro Subí, bro Subí Lo pisé, bro Subí, boludo Subí, boludo Subí, boludo Subí, boludo ¿Va a subir o va a ser tan imbécil Para no subir? Es que es tonto, eh Es tonto ¿Por qué no sube? ¿Pensará que lo estoy trolleando? ¿O no? ¿Pero sos tonto, bro? Es tonto, eh Es tonto, eh Bueno, para Yo lo voy a disparar al policía No Dale, vení Mirá, mirá A ver a quién viene ¿A quién viene? ¿A venís acá? Se confundió de GPS Se confundió de GPS La hoy, pala Y creo que se confundió de GPS, bro La ayudé al final un poco A ver, vení, a ver, vení Vení, vení, vení ¿Ya? Este helicóptero es a PID ¿No tenés licencia, boludo? Venga, mirá A ver, vení, vení Vení, vení Vení, vení, vení Vení, vení, vení Mira cómo le enterró A ver, a, a, a ¿Para dónde? ¿Para dónde? Para acá, no Uy, no La cagó de cagar de una No, no la cagé Soy muy pro para cagarla, bro A ver, ¿a dónde vas? Para hoy Ay, Dios, como me gusta volver a policía, bro Ahí está, mira, mira, mira A ver, a ver, a ver No, no, no La puta madre que lo parió, eh No, no Para, para, para Que la idea no era romper el auto La idea era dejar el auto en un lugar Para poder escapar Si salía mal el PVP Pero para que me rompió el auto Me lo hizo verga, bro Anga, minuto Este chabón ¿Me va a disparar? ¿Me va a disparar, bro? Concha bien de tu hermana en tanga, bro Ay, Dios, mira, este chabón ¿Dónde estás, puto? ¿Dónde está? Acá está el puto, boludo, pauseando Miralo el puto de mierda, boludo Hace a cerrar y pausea 2.46, nivel 4, ¿es, boludo? No, está, boludo Este auto está abierto Bueno Acá lo que ni quería caminar Perfecto Me lo llevo a todos estos pibes Para casa, para Me lo llevo a todos A ver quién se baja último Bájense de mi par carro, perro Se me tildó 56 minutos Este Bueno, gente Espero que hayan disfrutado del video Si les gustó un hermoso like Y nos vemos en el próximo video del canal Así que bueno, gente No olviden de suscribirse Para enterarse cuando suba un nuevo video Así que bueno, gente Adiós Y me lo llevo a todos los dos Y Taylor Yo te voy a ver Gracias.